Bueno, continuamos con Mariano y con Katherine, que han venido a compartir con nosotros su experiencia de vida. Y hemos tocado unos temas muy interesantes en la relación de la pareja, que son esas diferencias en nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, que a veces si no lo sabemos manejar bien nos pueden hacer daño, nos pueden herir. Yo quiero retomar el tema, fíjate, que interesante, porque fíjate como ella dice aquí, que ella se preocupaba por tus quejas, de que ella no, tú no sentías esa expresión de cariño, porque en el fondo ella sabía que te amaba, que te quería muchísimo y no sabía cómo expresártelo. Pero ella hacía su esfuerzo, ella dice, yo hacía un esfuerzo. Y eso es muy lindo, ¿verdad? Yo me imagino que tú te tienes que sentir muy bien. Oye, ella me quería, o sea, y me quiere, pero quiero decir, en aquel momento la expresión era, óyeme, no hay diferencia. Ella me sigue, ella me ama mucho, lo que no tiene la manera de expresármelo como yo quisiera. Y eso es importante que los amigos que están viendo el programa se den cuenta. A veces tenemos que respetar eso, nuestra manera de ser. Mira, cambiar nuestra manera de ser, eso solo Dios lo puede hacer. Eso no lo puede hacer nadie más. Y nosotros tenemos que aprender a amarnos como somos. A mí no me gusta oír la expresión de algunas personas que dice yo, yo sé que él es así, pero yo me voy a casar y cuando yo me case yo lo voy a cambiar. Yo creo que eso es un grave error. El único que cambia al hombre es Dios. Y por tanto, tú creer que tú vas a cambiar la manera de ser, de actuar, tú te gusta hacer chiste, pero tú la pones a hacer chiste a ella y hay un problema. Claro, malo. Exactamente. No es que el chiste es malo, es que a ella no le gusta hacer chiste. Ahora, tú dijiste algo ahorita que yo quería retomar. Tú dijiste que con asunto de aquel del teléfono que ella... Pero tú habías dicho anteriormente que el celoso en el grupo era tú. Tú eras el celoso en la pareja. Sin embargo, ella algo vio que la puso a ella en esa actitud de querer saber con quién tú estabas hablando. Muy probablemente, ¿verdad? ¿Te diste cuenta como que el hombre cogía mucho el teléfono? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llevó a ti a querer ver con quién él hablaba? ¿Tú te recuerdas? La realidad no fue que yo lo estaba buscando. ¿Curiosidad simplemente? No, yo entré y vi la conversación. Fue como algo... No sé, no fue que yo dije, déjame ver si... ¿Oíste la conversación? No, porque fue por Facebook. Fue por Facebook. Él tiene mi cuenta también de Facebook y todo. Fui yo que le creé su cuenta a él y todo. ¿Entraste y sin darte cuenta entraste a una conversación? No, sin darme cuenta, no. Yo entré a los mensajes, pero no con la intención de buscar a ver que yo encuentro. Ok, ok, entiendo, entiendo. Y te llevaste a la sorpresa que había una conversación que no te pareció tan interesante. No, ajá. Como que había algo raro. Y hablaste con él y se lo echaste en carga. O sea, no, yo duré como unas dos semanas revisando todos los días. Sí. Entonces, yo me daba cuenta de que todos los días ellos hablaban y como que la conversación no era de que de amigos. Ni de trabajo. No, o sea, y realmente me sorprendió muchísimo y no lo esperaba tampoco. Entonces, yo por eso me quedé buscando a ver hasta dónde llegaba. Pero ya al final como que yo vi como que no pasó de ahí. Y, o sea, decidí hablarlo con él para que no llegase a una situación mayor, ¿verdad? Exacto. Pero cuando decidí hablar con él, o sea, yo no, porque, como le digo, yo no lo vi como una infidelidad. Ok, ni exacto. Sino como que yo hablé con él de manera prevenciva. O sea, lo alerté de la situación. Porque puede ser que él estuviese ajeno, pero la muchacha no. Porque a veces uno, o viceversa, tú sabes. O sea, sino que yo lo alerté y le dije, mira, yo vi esto y entiendo que está mal. Quizá tú no lo ves mal, pero es para que pares esa situación. O sea, le hablé como un hermano de comunidad, como un amigo, como mi esposo. Pero no quise hacer un alarde de algo que no... Ni hacer un escándalo. No, porque no vi la necesidad. Fíjate cómo a él eso fue lo que le impresionó. Sí, no, a mí de verdad me marcó. Porque tú sabes que uno... No todas las mujeres toman esa actitud ante una mínima sospecha, ¿verdad que sí? Y entonces, porque también era en el sitio. Nosotros estábamos en un rizón ese día. Nosotros fue un viernes, ella ahí mismo llegando. Y esa actitud de ella de verdad me marcó. Porque vi mucha misericordia de ella hacia mí. Comprensión. Comprensión, de verdad. Mucho respeto. Y eso de verdad, en mi matrimonio de llegar para acá fue un cambio. Porque, en verdad, ese puntico ahí de hablarme así, de esa forma, eso me marcó. Yo me imagino, Mariano, que a ti te marcó también el hecho de que si hubieras sido tú el que encuentra esa conversación, la cosa no hubiera sido así. Yo creo que a lo mejor no se estuviéramos aquí hablando todavía, ¿verdad? Fácilmente no. Para que tú te des cuenta, y eso es importante entender, que el mismo valor que tenía esa conversación, encontrada por ella, lo debió tener si lo hubieras encontrado tú. Y la misma actitud de ella debió ser la actitud tuya, pero a veces no sucede así. Porque a veces somos más duros para juzgar, para condenar a los demás, pero cuando nos toca a nosotros, queremos comprensión, queremos tolerancia, como tú dices. Pero yo me imagino que eso te marcó, porque tú dices, yo en el caso de ella no hubiera actuado así. Te diste cuenta de que habías encontrado una gran persona. Y que esa persona valía la pena amarla y seguir construyendo esta familia que ustedes estaban construyendo. Me gustaría tocar la parte más importante. ¿Dónde entra Dios en este matrimonio? Ustedes, claro, se casan siendo personas de fe. Pero ¿qué área de la vida de ustedes, cada uno, y quisiera que me respondiera a eso, ustedes entienden que la presencia de Dios ha cambiado cosas en tu vida, que de no haberlo hecho Dios, a lo mejor las cosas no hubieran marchado bien en tu matrimonio. Claro que sí. ¿Qué áreas de tu vida, tú entiendes que Dios ha cambiado y cambió para que este matrimonio fuera posible? Bueno, lo que yo veo que yo más he cambiado es como el celo, poder aceptarla como ella es. Ya, de verdad, actualmente hoy yo no me quejo de eso, de que ella es, que no me demuestra tanto cariño, porque ya en mi interior yo sé que ella me ama. Dios te ha ayudado a amarla así como es. Exactamente, aceptarla como es, tenerle más misericordia, como usted dice, porque yo sé que si esa conversación me ha sido parte de ella, yo no hubiera actuado así. Y tener esa misericordia hacia ella, de yo poderle servir, donarme, respetarla, todo eso viene de Dios. O sea, Dios ha cambiado esa área en tu vida. Todo eso viene de Dios. De que poderle tener misericordia a mi esposa, eso viene de Dios, eso no viene de ningún lado. ¿Y qué área en ti, Katherine, Dios ha cambiado? Yo sé que tú has luchado muchísimo con el área de ser más expresiva y todo eso, pero independientemente de eso, ¿qué área en la personalidad de Katherine, en su vida, Dios ha cambiado para que ella pueda ser la esposa que Él necesita que tú seas? Bueno, la verdad es que, como usted dice, sin Dios nada es posible. Yo entiendo que Dios es el centro de mi matrimonio, porque el poder ser esposa, el tener que ser madre, el tener que llevar una familia, o sea, no es fácil. Si Dios no está en medio, yo entiendo que no hay matrimonio. Y Él es el que me ha ayudado, o sea, a poder aceptar a mi esposo, a poder quererlo así como esa, porque también Él tiene sus cosas, o sea, de que yo... Todos, todos lo tenemos. De que muchas veces yo no acepto o no quiero entrar. Sin embargo, yo trato de tener esa misericordia, de entender que Dios en algún momento va a hacer la obra. Y realmente Dios es el que nos ha dado a nuestras hijas, y somos, o sea, una familia feliz. O sea, mis hijas a mí me llenan, me llena el tener en la familia que tengo, y es Dios que me la ha dado. Yo que me casé con este miedo de que si va a funcionar o no, porque realmente el matrimonio es una lotería, tú no sabes a dónde tú vas. Y tú te puedes casar con una percepción, pero al final puede ser otra. Pero Dios es el que ha estado en el centro, y también el poder pertenecer a una iglesia es importantísimo, digo yo. Porque el, o sea, pertenecer a una doctrina de la iglesia te ayuda muchísimo, la palabra. Esa es la que te va cambiando, o sea, la palabra es la que te va cambiando tu forma, de tú poder ver, en el otro poder ver a Cristo. Saber que el otro, o sea, ¿qué no pasó Cristo aquí en la tierra? Y lo tuvo que soportar por nosotros. Entonces, cualquier cosita de veces que nos hacen, nosotros queremos de una vez. ¿Cómo resuelven los problemas, Katherine y Mariano, cuando se, porque no somos santos, ¿verdad? Hay dificultades siempre, no importa. Todos los matrimonios tenemos un momento en que no estamos de acuerdo. Cuando llegan esos momentos en ustedes, ¿cómo los resuelven ustedes? Bueno, nosotros los que tratamos de no acostarnos con problemas. ¿De verdad ustedes hacen eso? Exactamente. Porque eso es muy importante, ¿eh? Y muy difícil. Y muy difícil. Yo a veces en la noche, digamos, si pasa algo en la tarde, o tenemos una situación y llegamos a la cama, con el problema, a veces también tengo que entrar yo adelante. Porque así mismo como es, para la conversación, tengo que romper el hielo yo. Porque entonces a veces yo le pregunto, o le pongo la mano, le paso la mano y, como dice mano muerta, le pongo la mano. Y ella me, entonces se incomoda y digo, yo le pregunto, ¿estás incómoda? Y ella me dice, no. Y yo le digo, pues dame un besito. No me diga. Entonces ahí ya se ríe, entonces ahí comenzamos la conversación. Pero tratamos siempre. El asunto es no acostarnos con el mismo pleito, ¿verdad que sí? Muy difícil que nosotros duramos tres días, cuatro días con el pleito. Eso es, eso es muy importante. Y además, gracias a Dios, a nosotros, como le digo, porque cuando Dios está en centro, el matrimonio madura más rápido. Claro. Y nosotros hemos madurado muchísimo ya en ese sentido. Yo no, como dice Gino, no nos acostamos sin, sin, o sea, sí, de que con disputa. Pero también, ya cuando hay un problema, o sea, lo hablamos. No de que como, de que hay un rencor, de que no. No, ya hemos aprendido a eso, a hablarlo. Si yo me molesté por algo, yo se lo digo. A veces nosotros peleamos y a veces se me olvida, de verdad. Normal, como nosotros discutimos ahora y el ratito, como que no pasó nada. No sé por qué. Esta conversación que ustedes están teniendo ahora parecería una conversación muy fácil. Sí. Pero eso que ustedes están diciendo, eso de no irse a la cama con un problema, con eso de buscar entendernos antes de irnos a dormir, eso de buscar reconciliarnos, eso solo es posible con la gracia de Dios. Que es lo que ustedes están diciendo. Es por eso que nosotros insistimos en este programa, que Dios es indispensable. Dios es indispensable, ¿por qué? Porque cuando llegan esos momentos donde el orgullo se interpone, de verdad, nuestra actitud, nuestra prepotencia, o quizás comienzan a salir esas miserias que son parte de nuestra personalidad, ¿quién hace posible que eso se cambie en un momento si no es la gracia de Dios? Porque los seres humanos no estamos capacitados para actuar así, de esa manera. Es Dios quien nos capacita para poder morir a nosotros mismos, a veces aunque tengamos la razón ceder por el bien de nuestra relación. La misma. Eso es fácil decirlo. Pero hacerlo sin la ayuda de Dios, eso es imposible. Es imposible. Porque los seres humanos no somos así. No somos dados a reconocer nuestros errores, somos dados a entender que siempre tenemos la razón. El que nos capacita para algo diferente, que es lo que nos une, como en el caso de ustedes, es la presencia de Dios. Así que vamos a hacer una pausa para continuar con esta parte. Con el permiso de ustedes y de ustedes amigos, regresamos seguido. Gracias. Gracias.